¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy os voy a contar que puedes pagar con 100 euros Para poder saber cuánto vale vivir aquí Hay que vivir aquí, y yo no vivo aquí Entonces lo que he decidido es hablar con mi amigo Henry De Resilentos, que lo tenéis en su canal de Youtube en la descripción Y decirle, hey tío, estoy por Nueva York ¿Te apetece salir a dar una vuelta y me enseñas Cómo es la ciudad? Y él me ha dicho, perfecto tío, vamos a ello Vale, la primera pregunta que te voy a hacer Te voy a hacer preguntas a lo largo del día Es, ¿qué zonas hay para vivir y qué tipos de Estilos de vida suele haber aquí en Nueva York Contrastado? Las ciudades Más justas son donde Todo el mundo usa el transporte público Desde los millonarios hasta los que tienen Menos dinero, hoy yo he conocido gente De mucho dinero, usando el Saben por qué, por el tema de eficiencia De poderse de uno para otro Es mucho más rápido y más Digamos, controlable El tema del taxi, acá por ejemplo, que hay mucho tráfico Los edificios pueden estar valorizados En millones de dólares, pero aquí abajito Ves un tipo veniendo en un carrito De comida, claro, entonces Claramente el tipo Pues está trabajando todos los días Para subsistir Claramente, para llegar a fin de mes Y los que viven arriba pueden ser dueños Pues de mega empresas O no Es muy difícil de describirla Y para mí es muy complicado explicarla En todos los niveles Siempre vas a encontrar Diferentes tipos de contrastes En una ciudad tan grande como Nueva Son 11 millones de personas Imagínense 11 millones de personas ¿Qué pasa? ¿Dónde vamos ahora, tío? A Macy's Ok, vamos allá Vale, chicos, estamos aquí al lado de un Starbucks Y los que seáis de España ya sabéis que Starbucks cobra un poco más ¿Vale? Sí Pero queremos hacer un contraste de un producto como por ejemplo Puede ser un café normal en Starbucks Aquí al lado de Times Square Cuánto puede costar Y luego gente que se va a coger un café en otro sitio Para que veamos la diferencia Total amigo ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien Me alegra ver a hispanos por aquí Por Nueva York Para la madre patria, ¿eh? Para la madre patria se va Oye, tío ¿Cuántos años llevas aquí en Nueva York? Aquí yo tengo 20 años ¿Llevas 20 años en Nueva York? Sí En este negocio tengo poco tiempo Tengo 3 meses Ah, recién Sí, recién ¿Antes a qué te dedicabas? También trabajaba en restaurant Ah, vale ¿Cuánto es? 1,25 1,25 Justo veníamos de hablar cuánto valían las cosas en Nueva York Y lo comparábamos con el Starbucks Está bien, está bien, está bien, gracias Muchas gracias, amigo Que vaya muy bien, chido, que te hagan un buen día Igualmente, muchas gracias Adiós Un abrazo Si prefiero hablar inglés, que todo el mundo hable inglés Claro Y si me responden en español, pues yo comienzo a hablar español Yo le dije coffee, me dijo sí Ah, bueno, debes hablar español Claro Pero ven la diferencia 1,25 1,25 Ahí está la diferencia Fijaros Entonces, lo que os decimos O sea, obviamente depende de cuáles son tus ritmos normales de gasto Aquí vamos a comparar todo Tanto lo caro como lo barato Pero Vais a ver como obviamente Esta es una ciudad así Tiende a ser más caro De lo normal De momento, mientras esperamos el otro mismo Henry Estaba pasando por aquí No te había pensado hacer esto Pero es que he visto en la ventana Uno es un ejemplar Un donut Y tía, de tan buena pinta Que digo, va Me voy a comer uno A ver cuánto me cobran aquí al lado Tienes ganas de preguntarles cuántas fotos hacen al día ¿Cuántas fotos te tomas por un día? Ah, no sé ¿Más de 100? ¿Sí? El departamento de policía ¿Y te quedas aquí para tomar fotos? No 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 Ah, ok Así que estás como... Justo para asegurarnos de que todo es seguro Ah, ok Chicos, un neoyorquino Me acabo de convertir El bautizo Vamos Vamos Bueno, ahorita vamos a ver cuánto te cuesta la vida La bicicleta al final Venga, eso es ¿Cuánto creéis, chicos? Ponadlo con los comentarios Y hablando de cuánto vale todo Y cómo podemos ahorrarnos más dinero en nuestras compras Me gustaría hablaros de Karma Que soy el sponsor del vídeo de hoy Sabes que estamos en Nueva York Y aquí hay una gran oportunidad de cosas para poder comprar Y muchas veces no sabemos Cuándo es la oportunidad correcta para ello Porque no sabemos cuándo son las ofertas Y cuándo van a rebajar esos productos Precisamente estoy comentándoos esto de una cafetería Para demostraros el poder que tiene Karma Karma es una extensión de Welkron muy sencilla Que tú estás en tu ordenador de forma totalmente gratuita Y que tú puedes activar recordatorios De las prendas que más te gustan En tus tiendas favoritas Y que automáticamente te avisará con una notificación De, hey, ha bajado el precio tanto porcentaje Así que es un buen momento para comprarlo Entre otras ventajas que tiene Karma Es que tú puedes hacer tus propias listas destacadas De cosas que te gustan Como por ejemplo yo puedo hacer listas de productos para YouTube Como cámaras, trípodes, etc Luego también tiene una opción que es la opción de Karma Cash Es decir, que de cada compra que tú haces Te devuelven un porcentaje a nivel de cashback Es decir, para ti otra vez de vuelta Luego tiene una opción que me encanta Que es el escaneo de cupones de descuento Que literalmente te escanea la página web Y te dice, hey Sergio, en esta página tienes Este descuento, este descuento y este descuento Y sobre todo lo que más me gusta de Karma Es que tú puedes ajustar las notificaciones En base a lo que tú quieres, tus preferencias Es decir, yo cojo un producto de una página Lo meto en una lista Y le digo que me avise Cuando haya bajado un 15% de descuento, por ejemplo Y todo esto que os estoy contando Todas estas ventajas es totalmente gratuito Así que te recomiendo que vayas al primer link Que tengo en la descripción Descargas Karma En unos minutos ya está funcionando Es totalmente gratuito Y ya veis chicos, en una cafetería En mitad de Nueva York Puedo hacer las compras que más me gustan Y aprovechar las oportunidades que me van saliendo Así que, dicho esto Vuelta con el vídeo Bueno, hemos acabado ya nuestro paseo en bici Que ha sido espectacular Ya habéis visto las tomas de, literalmente, Netflix Por el videografo experto Y el total de ese plan Ha sido 4,34 Que ya os digo Que para lo que ha sido el plan El paseo en la bicital Ha sido ultra rentable Me ha encantado Entonces, hay planes que son baratos Justo me lo hablaba él Me decía que Nueva York no era tan caro Si sabías dónde comprar Si sabías qué tipo de planes hacer Y si no te dejabas engañar Por los típicos turistas de Times Square Este restaurante Tal, tal, tal Mira, por ejemplo Vamos a ver una terraza Que es completamente gratis Y es nueva Y tiene una vista maravillosa de la ciudad Claro Y es gratis Si hemos combinado bicicleta Que está a 4 Con un lugar que es gratis Al final Y cuéntame Las promociones de las aplicaciones Ah, y las aplicaciones Hay muchas aplicaciones De comida rápida Y cadenas grandes Normalmente Que si te suscribes A su aplicación O te la descargas Te dan La primera bebida O la primera comida gratis Siempre miren aplicaciones O si les gusta Una aplicación particular O una cadena de comida particular Bajas en esta aplicación Porque por poner tu correo Te dan papas gratis O una comida entera gratis Brutal Bastante La vista que tienes Mira, esto es la gente inteligente Aquí está Henry Que aquí estamos Si os fijáis Sonos, vale Para las mismas vistas Que el parque de enfrente Y en el parque de enfrente Está todo el mundo Así es La psicología humana Vale Eso es una zona Bastante adinerada ¿Cuánto puede costar aquí un alquiler, tío? Aquí, en esta zona de acá Yo creo que Un estudio O un monoambiente Está en 3.000 2.500 dólares Y es un sitio pequeño Sí, sí Para una persona Para una persona 3.000, 4.000 dólares Mientras que te alejes de Manhattan Es decir, algún día Cualquiera de la gente Que está viendo este video De tu canal Se quiere mudar a Nueva York Normalmente Si te alejas de Manhattan Se hace más barato todo Vale Mientras más lejos estés de la ciudad A la ciudad le dicen a Manhattan Porque es la ciudad de Nueva York Claro Pero es conocida como la ciudad de Manhattan Sí Te alejes de Manhattan Y es más barato Yo estoy a 20 minutos de Manhattan en tren ¿Y qué es más barato realmente? Para que la gente entienda A nivel de alquiler Después Por ejemplo Yo tengo Un departamento De un dormitorio y medio Y que me cuesta 2.100 dólares Entre 2 Acá te saldría eso 4.000 Es una ciudad Que puede vivir en cualquier lado Porque tienes tren Estás bien en todos lados Tienes buses Tienes ferry Entonces No es tan grave Que te mueves un poquito más lejos de Manhattan Mientras más lejos de Manhattan Más barato te va a salir Ok Ya veis chicos Para vivir Estos son los precios O sea Es una locura He mirado sitios También os tengo que decir Que se pueden Hay hostales más arriba Arriba de Central Park Cerca de Harlem y Bronx Que te cuestan 40 50 Pero claro Yo digo vale Si yo voy a ir a un sitio Quiero que esté cerca Para poder ir andando A los sitios Porque me gusta mucho andar Entonces nada Me merecía la pena Pero si que es verdad Que lo he notado el precio Que es bastante caro A ti te están cobrando la ubicación Claro Exactamente Por la hora de comer La recomendación de Henry Esta combi Vamos allá El bolito aquí pone que vale 12,98 Pero claro Eso hay que sumar el impuesto ¿No? Claro 8% Vale 8% de impuestos a esto Ok Pero tío Me has dicho una tienda ¿Y la propina? Me has dicho ¿Siempre hay que dar? Siempre 20% Vale Joder Así que si tú vienes a comer Por ejemplo Tienes 10 dólares ¿Ves una carta algo de 10 dólares? No es 10 dólares Porque es más 8% Y más 20 O sea más 28% Vale Me encontré a una niña tan bonita Este es el total Vale Los dos burritos salen 25,96 Vale El tax es 2,30 Entonces sumado a estas dos 28,26 De esto tienes que darle 20% de propina Hay que tener como 3 euros más Claro Son estas dos Claro 2,8 son 6 dólares más de propina Tío Tío Ese me parece Me parece súper mal O sea Ha sido buena Bueno Igual Así que yo que estoy feliz Esto sí Pero me refiero Que sea un hábito Que te tratan mal Y encima te cobran 100 euros la comida Estás pagando otra comida más De gratis Tío Porque te obligan Eso de ahí al fondo Es el Skyline de Nueva Jersey 100 dólares te pueden llevar muy lejos Ya ves eh Es caro Todo esto es gratis eh chicos De momento lo más caro ha sido Como os he dicho antes El café de Starbucks Es el cielo más caro de todo el día de hoy La verdad que sí Justo estamos hablando a Henry y yo Que para que lo conozcáis Se llama Resilientos en Youtube Y os recomiendo que lo sigáis Y quiero que le cuentes a la gente un poco Tío Que es lo que haces en tu día a día Yo igual que él Pero como empecé O como aprendí O estoy aprendiendo a vivir En una de las ciudades De las más importantes del mundo Como es Nueva York Todo lo que voy aprendiendo Lo escribo Y lo presento En un video Que salen Una vez a la semana A veces dos Cuando tengo tiempo Yo de hecho lo descubrí Porque dije Vale voy a buscar Que puedo hacer en Nueva York Busqué Nueva York Lo vi y dije Tío Un hispanohablante en Nueva York Youtuber Digo seguro que puedo conectar con él Escribí por Instagram Y justo él me conocía Así que perfecto Y aquí estamos Unas semanas después Y nada Justo ahora estábamos hablando De que él tenía por ejemplo Pensado diferentes ideas de vídeos Y es que fijaros Porque lo que os ofrece la ciudad Son múltiples estímulos Para poder grabar Highline 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 Park Bueno línea alta Si Vale 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 ¿Estamos allá? ¿Estábamos antes? Nosotros estamos allá Y el parque Eso es Y bueno chicos Estoy con Henry Despidiendo este vídeo Espero que os haya gustado un montón Ya habéis visto como es vivir aquí En Nueva York Ya sabéis Si no conocíais a su canal Os lo dejo en la descripción Para que podáis ver todos los vídeos de Nueva York No solo este Si no Habrá un montón de temas Presenta un montón de gente Así que os lo recomiendo Altamente Al igual que su Instagram Y ya sabéis chicos Si te gusta este contenido Y te apetece ver más Y no perderte mi viaje por Nueva York Te recomiendo que te suscribas abajo al canal Que te va a gustar un montón Y nada chicos Y nada chicos No me enrío más Hasta entonces Os vigilo Y hacer el cambio Adiós Ores 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 ¡Gracias!